Hoy nos hablan las expertas, ellas hacen parte de Inside Image, Luisa Castro y Cristina Salgado, son nuestras invitadas para hoy, bienvenidas chicas. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y abrirnos este espacio también a nosotros y poder compartirles todo ese conocimiento que tenemos acá. Encantada de contar con ustedes hoy, Cristi, porque ustedes hacen un trabajo fabuloso a través de su empresa y es acercar la moda, es facilitar la moda y la sensibilidad. Ese es el propósito de Inside. Sí, el propósito más importante de nosotros es tener una mejor relación con el armario. Las mujeres a veces no nos damos cuenta que nos relacionamos muy mal con el armario, que probablemente lo abrimos y decimos no tengo nada que ponerme, no me siento bien con la ropa que veo, tengo que comprar y comprar y comprar, salgo y veo al resto de personas y digo definitivamente no me gusta nada lo que me pongo. Entonces ese es nuestro objetivo, que las personas con sus propias prendas aprendan a sentirse muy bien y seguras frente al espejo. Yo creo... No, perdón, Beatriz, que iba a decir que ella dijo algo muy importante y es que muchas veces esas prendas son las que nos devuelven esa seguridad, además después de un momento tan importante. Y ellas tienen nada más una etiqueta y están usando una frase últimamente que me encanta y es prendas, tesoro. Entonces yo quisiera que comencemos a mirar el rack, el tiempo en televisión, ustedes saben cómo es, si empezamos a mirar ese rack, Luisa y Cristina, para decirles a las mujeres que están en casa, qué deberíamos hacer en estos tiempos para esa mujer que después del embarazo quiere recuperar su estilo y volver a mirar con amor y con decisiones de ropero. Por supuesto, Beatriz, lo más importante es que construir de nuevo o digamos aceptar esa nueva imagen que nace después de ser mamá, parte de la decisión de cada mujer. Nosotros les estamos dando las herramientas porque muchas veces las mujeres caen en una rutina después de ser mamá y por la comodidad de estar tan concentrada en los hijos, me pongo lo primero que caiga o siempre están tenis, sudadera camiseta, entonces acá les traemos, como tú le dijiste, unas piezas tesoro que estamos seguras que les va a funcionar inclusive durante y después de ese embarazo, que les va a llevar a verse lindas y que no hay nada más fácil que ponerse que un vestido, entonces acá les tenemos dos opciones, un vestido suelto con un pequeño resorte ligero que le llamamos un corte inferior que es abajo del busto, amplio en un estampado oscuro que le funciona a la que tiene volumen, le da más seguridad porque no es claro, digamos no lleva tanto la atención a su cuerpo, cuello amplio porque también entendemos que no pueden estar acaloradas, que hay que alimentar al bebé, que necesitamos estar como más prácticas y tenemos otro vestido cruzado, perfecto para cualquier tipo de cuerpo, yo le digo el salvador, el salvador, yo le digo no puede, el salvador, el salvador de todo momento funciona para cualquier ocasión, se adapta a cualquier volumen de cuerpo delgado, grueso con volumen en el abdomen como haya quedado la mujer y como es cruzado permite ese fácil acceso para que la mamá pueda alimentar al bebé con mucha facilidad, entonces nada más fácil que un vestido, como decimos Cris y yo, hay que pensar solo una pieza, no tengo que pensar con qué me combina el pantalón y la camisa y finalmente está cómoda, está libre, que no le tengan miedo a ese nuevo tipo de piezas porque finalmente se pasan a vivir a piezas que para ella son cómodas, un giro, unos tenis pero que las hacen ver muy aburridas también. Las hacen ver muy aburridas y eso mentalmente de pronto también se va expresando hacia afuera y en su ser interior empiezan a sentir que no merecen estar a la moda, que no merecen comprarse una prenda nueva y yo quiero agregar que de los que acabaron de mostrar había color y ahora me encantan estos básicos que todos los tenemos en casa. Total, Cristi. Estos son dos básicos súper importantes que deberíamos tener todas las mujeres que también nos funciona en todas las etapas de la vida, son perfectamente cómodos, hablemos un poquito de las siluetas rectas, de los pantalones, que antes teníamos miedo de esas siluetas rectas y hoy definitivamente necesitamos esas siluetas porque nos funcionan a todas, lo que hacen es que hacen que nuestro torso se vea delgado y nuestras piernas se vean rectas, pero además de eso sí le agregamos una pieza tesoro como esta. O sea, los cinturones hacen la diferencia en todo, entonces eso es lo que tenemos que entender, que no necesitamos mil horas en el armario, no necesitamos un armario... Ni una alta inversión de dinero. Ni una alta inversión, sino dos piezas muy básicas acompañadas de piezas como estas que son las tesoro para cambiar el look del día a día, entonces esa es la idea principal de nosotros acá con este tipo de piezas. Cristina, y el anudado, yo quisiera que me hablaran del anudado porque yo soy una defensora a ultranza de las camisas anudadas. Sí, nosotros también. ¿Cierto? Sea que se pueda anudar o no, pero nosotros generar ese efecto que es muy estilizador. Exactamente, Beatriz, como tú dices, finalmente los nudos, a nosotros ha tocado demasiadas gente que le temen al nudo, lo tenemos que confesar, pero finalmente eso ayuda, como tú estás diciendo, a desestructurar ese volumen abdominal y poner un detalle de estilo a esa camisa de botones tradicional que siempre utilizamos y que nos la ponemos igual, porque va por fuera siempre, va por dentro y de botones, pero si yo le suelto a los dos últimos y le hago el nudo o si la misma pieza trae los lazos para hacer ese nudo, funciona perfecto y si quedaron con volumen en esa parte frontal, pues este es un mejor detalle para vestirse. Sin gastar dinero, si se compraron una camisa amplia para el embarazo, pues la anudan y queda perfecto, la van ajustando a su nueva silueta. Yo les tengo que contar a las tres y a todos los televidentes que con este estilo estoy preparadísima para el embarazo porque tengo por ahí 20 de ese estilo, ese estilo, que predomina tu armario salido. 20 de ese estilo, entonces es maravilloso que lo traigamos como ejemplo. Es una silueta súper chévere, es una silueta nada, también pasa lo mismo, tiene un corte imperio que es debajo del busto y lo que hace es desestructurar desde el torso hasta la cadera, lo que quiere decir que a todas nos hace ver estilizadas y tiene algo que me interesa mucho contarles y es el tema de los colores tierra. Sí. Que el blanco y el negro no son los únicos colores básicos, sino que los tonos tierra funcionan con todos. Y también te minimizan volumen. Exactamente. Para perder el miedo. Entonces, pueden ser como una pieza o un color ideal para nosotros en el armario. Digámosles a las personas que nos están viendo a esta hora, Cris, ¿cuáles serían esos tierra, el ladrillo, este rojizo que vemos acá? Serían el beige, el café, el nude, el naranja, el vino tinto, el verde militar, el mostaza, el amarillo más intenso, todos esos pueden ser los colores tierra que nos pueden funcionar muy bien y que mezclan con absolutamente todos los colores. La gente nos dice, entonces, si me compro un fucsia, ¿con qué lo puedo mezclar? ¿Con blanco y negro? No, no lo puedo mezclar con una cantidad de colores al tiempo. En este caso, todos los tonos tierra, como esta camisa que tenemos acá. Muy bien. Y veo que hay negro, Luisa, en el rack. Ya vamos finalizando el programa, pero no nos quedemos sin mencionar el negro, que a veces piensan que porque nos gusta la moda, pues, odiamos el negro y no necesariamente, sino que lo mantenemos por allá como el último recurso, ¿cierto? Así es. Y yo creo que parte de que todas las mujeres, estamos seguras, tienen negro en su armario. Sí, como asesoras de imagen, para qué vamos a seguirte insistiendo en lo que tú ya sabes usar, pero es un color finalmente básico, neutro, indispensable, atemporal, elegante o casual, depende de cómo lucemos, y pues claramente el vestido básico negro es una pieza que todas las mujeres deberíamos tener, con hijos, sin hijos, en embarazo, después del embarazo, antes del embarazo, lo deberíamos tener en el armario, porque es una pieza lienzo, que cada que yo le ponga algo puede verse completamente diferente, entonces, como tú dices, aunque no es el más amado, porque somos asesoras y nos gusta el color, hay que tenerlo en el pieza. Y en este caso, tiene una estructura abajo, un movimiento, un volante, y es decirles a las mujeres también en casa, que de pronto están mirando con temor su closet, vuelvan a él, ¿qué van a presumir esta vez? El escote, las piernas, los brazos. Yo quedé un poquito inconclusa realmente, porque yo amo el negro, entonces estoy vestido negro, lo último, es lo primero que yo pienso. Súper chévere esta asesoría. Exactamente, y tiene lo que dice Bea, y es que el punto focal, cuando yo tengo un bolero en la parte de abajo, que la gente le dicen bolero y dice no, 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 definitivamente no, porque es tan ancho, no es así, el bolero también desestructura, y además de eso genera punto focal en otra parte. Si no quiero generar punto focal aquí arriba, entonces me llevo el bolero para abajo. Para abajo. Chica, yo estoy absolutamente segura de que esta es la primera de muchas veces en las que las vamos a invitar aquí a Vitrina Trendy. Qué rico, felices nosotros de estar acá con ustedes, obviamente lo que les decía al principio, de que nos abran las puertas para compartir este conocimiento, y ayudarle a cada mujer a que se vea hermosa, que tenga mucho estilo, y que estamos seguras que con sus mismas prendas lo pueden lograr. Lo vamos a lograr, y eso me gustó, porque no le dijimos tiene que ir a comprarse esto, sino que empezamos a mirar vestidos que incluso pudo usar en el embarazo. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por abrir este espacio, y esperemos que no sea la primera vez. Gracias por ver el video.